Fracaso de la primera misión rusa a la Luna en casi 50 años. La agencia espacial Roscosmos anunció el domingo que la sonda Luna 25 chocó contra la superficie lunar tras un problema ocurrido el sábado durante una maniobra previa a su alunizaje. La sonda había despegado el 11 de agosto de una base del extremo oriente ruso y el miércoles 16 había entrado con éxito en la órbita del satélite terrestre. El accidente se produce en momentos en que el presidente ruso Vladimir Putin prometió que continuaría con el programa espacial de su país pese a los problemas de financiación, los escándalos de corrupción y el conflicto en Ucrania, que dificultó la colaboración con otras agencias. Roscosmos indicó que una comisión interministerial investigará las causas del incidente. ¡Gracias! ¡Gracias!